Solo dale amor y ella vendrá Aunque creas que el mundo se termina Un poco de eso que al final Te recuerda lo que vale una vida Solo dale amor y ella será La simple sensación de convertir en luces toda tu imaginación Ella será milagro en tempestad La libertad que abraza lo que importa de verdad Solo dale amor y ella vendrá A decirte que siempre hay un camino Solo dale amor y ella será La simple sensación de convertir en luces toda tu imaginación Ella será milagro en tempestad La libertad que abraza lo que importa de verdad Puedes verlo Es hermoso sentir que conectas con todo el mundo Solo dale amor y ella será La simple sensación de convertir en luces toda tu imaginación Ella será milagro en tempestad La libertad que abraza lo que importa de verdad